Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Mario & Rabbids. Estoy... ¿dónde lo dejamos? Básicamente... Vamos a ver esto, no quería tal, pero... Era necesario. ¿Quiénes sois? No. Solo queremos ayudar a devolver tu majestuosa Flor Eternidad a su estado natural. Entrad y abríos paso hasta mis ramas superiores. Os veré pronto, si sois dignos. Por supuesto. Oh, gran espíritu de la Flor Eternidad. Gracias. No te arrepentirás. Limpiado los pies antes de entrar. ¿Este qué? A ver, no voy a entrar todavía. Ya sabéis que me gusta dar un volt... Taren. Un voltio. Bah, moneditas sobrevaloradas. Supongo que tendré que hacer algo. Amigos míos, vamos a ver a dónde me mandan estas huellecitas. Que me marean un poquito. El Isidur Purificador. Vamos a ver qué hace. No tengo ni idea de qué hace esto. Purifica todos los efectos negativos para estar más fresco que una lechuga. Vale, entiendo que lo que hace es que si tienes algo malo, te lo cura. Para poder acceder es necesario mejorar el poder de Vipo. Vale, pues básicamente lo que nos está diciendo es, puedes continuar con la historia, el Spark que aparezca, te dé eso y ya está. Sonido engullido. Somos nivel 23, nosotros también. Pues vamos a darle. Sonido engullido. Pues vamos a limpiarte. A ver si soy capaz, básicamente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Bernarda. Bernardo Alba. Bernardo Silva. Sé que es Bernarda Alba, ¿vale? No soy un burro. Vale, tenemos ese que era eléctrico, ¿verdad? Estos son eléctricos. Correcto. Descargas. A ver, no es que sean eléctricos. Es que son débiles al eléctrico. Así que. Así que, así que, así que, así que. Así que, así que. Vamos a mejorar. Uy, vamos a mejorar. Vamos a dar, en vez de fuego, vamos a darle eléctrico. Y... Esto no. Y el eléctrico no lo voy a mejorar. Yo creo que vamos bastante bien últimamente. Como para tener necesidad. Vale, están juntos. Estos... Vamos allá, con estos. Vamos, Pichi. Bueno, si eso, con Pichi. Puedo ir dando acelerones interesantes. Lanzamos a este. Y a este. Con esta no llego. Vamos a dar primero salto. Con este. Con esta, más bien. Porque es una chica. Una señoritinga. Vamos a darle acelerón de salpicadura. Porque los desplaza. Es resistente, pero te desplaza igual. No le desplaza. Liada. Le he liado, tío. Le he liado. Básicamente. Pues voy a aprovechar. Vamos a hacer esto. Le lanzo fuera. Qué rabia, tío. Me acaba de dar. Y si me pongo aquí... No le daño a los dos. Si me pongo aquí... Le daño a los dos. Vale. Espera, ¿por qué? Me pone... Un poquito por aquí. Ahora sí que le daño. Vale. Vale. Este, preparado. Está aquí de mala manera. Porque me va a dañar ese de ahí abajo. Pero bueno. Puedo, puedo, puedo... Protegerle con este. Pero yo creo que me puede interesar... Ese no le daño. Y desde aquí... A ese tampoco. Vamos a quedarnos. Tal que aquí... En vez de curar... Con Peach... No puedo dar acelerón. Pero con esta puedo dar tres acelerones. Puedo curar... Curamos. Le damos acelerón. Le damos acelerón. Y le damos acelerón. Entonces... Vamos a darle... Eficaz. No le mata. Pero como ya está debilitado... Más... Lo que es... Efectos que pueda tener... Contagia también al resto. Bueno, al resto al otro. Perfecto. Perfecto. Ahora... La única problemática... Es con Picharda. Con Picharda... Es un ataque de ráfaga. Es un cero por ciento. Sigue siendo un cero por ciento. Voy a activar... Tal que este... Que le golpee... Le quita mil y pico... Y con un poco de suerte... Hasta me van a atacar a este. Sigue siendo un cero por ciento. Pero bueno. Le quito la protección. Y me queda Edge solo. Y Edge no le mata... No ser que le dé crítico. Así que... Tiene crítico. Y pues... No muere por un pelo de culo, tío. No muere por un pelo de culo, tío. Qué mala suerte. Esos no pueden saltar. Así que... Nada. Que se acerquen. Luego los pongo todos en fila. Y... Igual con... Un acelerón. Me roba poder. Y me saca mil y pico. Este sí que se mueve. Mil doscientos me deja pelado, eh. Vale. Se lo carga. Qué gran favor me acabas de hacer. No me gusta la idea. Pero es necesaria. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Ostras, también curó al gran bullón, eh. Senda curativa. Vamos a curarles. Saltamos. Nos venimos tal que aquí. Acelerón doble. Y... Con un poco de suerte... Me vengo tal que aquí. Tengo otro acelerón. Qué pena el otro, eh. Me viene bien esta perspectiva. Qué pena este perro. Vale. Me voy a quedar aquí. Vamos a... Ir con Peach primero. Vamos a quitar a Edge. Porque si no, no puedo saltar. Lo más lejos posible. Le doy los acelerones. He hecho la protección. Así que no puedo darle nada. Si me quedo aquí... Golpeo a los dos. Vale. Robo de salud. Me quita. Cero de robo de salud, pero me hace daño. Vamos con esta. Bella dama. Acelerón. 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 Y me queda uno. Me la quito a este. Y vamos a ver. Me queda con este. Con este me queda. Es que se va a mover. Yo creo que le voy a... Hacer más daño con esto. Que no con esto. Vamos a darle con esto. El aluvión de espadas. Y esto. Estoy muy tocado. No debería estar Edge tan cerca. La verdad. Me lo golpea. Sí. Ah, tengo el escudo. Bien. Este no puede saltar. Así que... Esto más esto, más esto, más esto, más esto. Te pillé, amiguita. Y batallita terminada. Cogemos un poquito de experiencia. Perfecto. Y vamos a ver. Sonido engullido. Mira, tenemos ahí esa pieza. Por aquí no parece haber nada nuevo. Por aquí podemos... No. Tenemos que saltar de alguna manera. La musiquita. Mira a Mario Rabbit. Mira a Mario Rabbit. Ah, qué grandes. Es que son buenísimos. Es el gramófono de oro del fantasma por el mejor álbum de ópera. Mil horas con Mario cayendo sobre el agua. Qué grandes. Vale. Pues creo que no me queda otra que hacer lo que tengo que hacer. Porque por ahí vengo. Vale, pues vamos a entrar al arbolico. Que será muy bonito. Ah, bueno. Se puede bajar por aquí. Aquí tenemos la puerta bloqueada. La zona secreta la hemos encontrado. No hay nada, ¿no? La zona secreta está donde el árbol. Perfecto. No tengo todavía la llave. Así que nada. Vamos a entrar al arbolito. Llevamos 13 minutos. Vamos a ver si me extiendo mucho. Lo corto a los 20. Sin meterme en ninguna batallita importante. Y si no, pues... Os tendréis que aguantar. Básicamente. Vamos a activar esto en lo primerico. Y me das aquí esto. 501. Me das solo para subir un nivel de 1, ¿eh? Vale. Por aquí no puedo. Me gusta saberlo. Vamos a ver esto. La guardiana de aquí es Bea. Resulta que es esa Bea. La queridísima cantante que lo dejó todo para ser granjera orgánica. Hijo de Roxy en la banda de los juguetitos. Una serie de rockeros adolescentes que se convertían en juguetitos gigantes para combatir el crimen. Vale. Vale, pues... Interesante. Vamos a decirlo así. Es la manera de que te den un poco de... del lore. Claro, pero la primera versión fue un bodrio, pero después estuvo bien. ¿A dónde me llevas? Vale. Vale. Vale, nos manda a ir por ahí. Unas escaleritas, tal que aquí. Espera, antes de las escaleritas, vamos a ver qué hay por este lado. Me he imaginado que algo habría. Porque si no, este hueco... Por la cara no lo hay. Subimos. Vemos esto. Fea despidió a su agente y compuso un álbum experimental que grabó bajo el agua. Guau. La crítica lo denominó un berrinche artístico dirigido a snobs pseudo-intelectuales. Aunque a mí me gustó mucho, la verdad. Pues mira. Eso que te llevas, Vipo. Monedas. Abre. Vale, no hacía falta esa piedra para saber que esto estaba ahí. No sabía hasta Peter Mason. Vamos a entregar esto. Vamos a colocar esto. ¿No puedo bajar? Ah, por aquí. Digo, tío, no puedo bajar. Vaya santa mierda. Que tiene lógica. Que es difícil bajar con un pedrusco en las manos así de grande por unas escaleras. No tendría lógica que lo hiciese. Pero. Como en este mundo de Mario están todos un poco locos. Porque se mete por una tubería muy fácil. Haciendo volteretas. Y nadie dice nada. Así que no sería tan raro mi pensamiento, ¿no? Pues venga. Vamos a colocar esto. Se nos abre esta parte. Y a ver. ¿Qué nos cuenta aquí? Vea es una superviviente. Cuando su carrera musical se acabó, se retiró a Terraflora y empezó una nueva vida como granjera orgánica. Pues mira. Con suerte, hay muchos grandes álbumes para recordar la hermosa voz de Vea. No solo este. Aquí suena como una motosierra oxidada. A ver qué dice. No dice nada. Ay, Eugenia. ¿Qué te ha pasado? Salen como calabacitas. Ahora que estamos en Halloween parece que son calabacitas cuando salen. Este símbolo tiene su importancia. Lo sé. Vale. ¿Y por qué? Claro. No quieren que me salte. Mira. Vamos a hacer esto. Este planeta oculta secretos. ¿Dónde estabais? Estoy desconcentrado. Con el mayor acertijo de Terraflora. Este disparate de Cursa ha reordenado vuestras prioridades. Y hablando de reordenar, prestad atención. Es un juguete infantil o una victoria pasada. Con un chuchú y una bocanada se detiene ahogada. Resolver el acertijo para el Espresso Floruga. Puede circular a toda máquina, muchachos. Vale. Vamos a mover esto. Que entiendo que tengo que hacerlo. Y volverlo a subir. Vale. No puedo. No puedo. Tengo que mover alguno más. Pero puedo mover uno. Tío. El botón está ahí. Pero claro. Tengo que traer... No puedo traer este a donde yo quiera. Hay unos límites. Tío. No entiendo nada. No entiendo nada. Estoy intentando mover el resto, pero... Quizás no todavía. No entiendo nada. ¡Ah, leches! Que esto es una pieza Esto es una pieza Vale, vale, vale Ya lo entiendo, tío Me estaba volviendo loco Eso es una piececita Que está ahí abajo Muy mal colocadita Vamos, tío Resuelvo esto Y me voy, porque Ah, coño Si está aquí el botón Y esta Vale, pero no me dejó Ahora sí que me dejas, tío Vale Tengo que darle aquí No sirve para nada esto, ¿no? Eso ya nos da Igual Vale Entiendo que tengo que reordenar Pero Este de aquí Va Aquí Esto va aquí Ahora vamos a Mover Este Mueve A ver, Peach Movemos esto de aquí No, Peach No, Peach Suéltalo Uf O el mando está sin batería Y no me está respondiendo bien O no sé qué leches pasa Vale Necesito Mover esto Mover esto Para aquí Hacia aquí Hacia atrás Puey, macho Qué pejigero Es el juego A veces, ¿eh? No te deja He dado un poquito De vuelta Lo reconozco Pero Está hecho, ¿eh? Lo reconozco Mueve Venga Ahí Y ya estaría Y ya estaría Resueltito Chavales Vamos a cambiar Porque si no Peach por ahí no entra Tío Ahí Perfecto Y desbloqueamos Esta parte de aquí No era muy difícil, ¿eh? Pero me he liado yo Genialítico El Floruga No para Sin perder el rumbo Pues mira Esto que nos da Vale Genial Poción de estrella Vamos a hablar con él Otro acertijo Revelado Gracias a vuestro ingenio Y atención al detalle Aquí debe ser Donde las generaciones De maquinistas Puntillosos Han perfeccionado Su oficio Y fraguado Sus pasiones Pensad En todo El saber Compartido Las historias Contadas Y los debates Acalorados Si las paredes Hablaran Vale Pues listo Chavales Casi media horita de vídeo Al final 28 minutos Largos Así que nada Lo voy a ir dejando por aquí Espero que el vídeo os haya gustado Que os haya servido Que os haya Permitido resolver este puzzlecito Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a ambos a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis